¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. ¿Te gustaría saber cómo comprar un dominio en internet? Mi nombre es Sebastián Wissner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Pero antes de ello te quiero avisar que al final de este vídeo vamos a ir con un regalo, así que te invito a que lo veas en forma completa y nos ponemos a trabajar. Ok, en forma resumida le explico cómo va a ser el proceso de este vídeo, cómo van a ser los pasos de este vídeo, para que luego nos vamos a la práctica y entiendan el mecanismo. Lo primero que vamos a hacer es comprar un dominio, una url, un dominio en internet, para que luego le demos el manto de confianza, que se llama el manto de seguridad, que es el HTTPS. Al final entonces queda como un sitio seguro. Y al final de esto, a continuación, les voy a explicar también cómo pueden utilizar una herramienta gratuita para crear pequeños sitios web con este dominio que vamos a comprar acá en vivo. Muy bien, antes que nada le aclaro que me han hecho varios suscriptores, varios clientes, la pregunta de dónde puedo comprar dominios web, dónde puedo comprar el dominio para una página web y algunos me han preguntado el tema de precios. Bueno, en fin, vamos a hablar un poquito de esto para luego pasar a la compra de uno, bien a modo ejemplo, para que entiendan el procedimiento. Les aclaro que hay muchos sitios donde se pueden adquirir dominios web o comprar dominios web, pero les recomiendo siempre que analicen los beneficios y las características de cada uno de los servicios. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar uno que nos da como beneficio en forma gratuita la privacidad de nuestro dominio, para que no se sepa quién es el dueño. Y como insisto, tiene valores muy accesibles, estándar para el mercado, pero tiene este beneficio como de dar el hubis, que es el manto de privacidad sobre los dominios. Así que, insisto, hay muchos dando vuelta, pero en mi caso voy a trabajar con uno específico que se llama Nameship y esto permite Nameship disparar los DNS en una forma muy rápida, DNS ya van a entender qué es, que lo vamos a integrar con otra herramienta que es Cloudflare para darle el manto de seguridad, el HTTPS. Ok, en este caso están viendo la página de Cloudflare, vamos a comprar un dominio, la simular el paso de compra. Le aclaro algo previo, yo ya he comprado varias veces dominio en Nameship, por lo tanto ya tengo usuario y contraseña. Ustedes, el paso previo es activar una cuenta usuario y contraseña, yo después les dejo el link, pero para que puedan comprar el dominio les va a pedir información de contacto y luego sí pueden proceder a la compra del dominio que ustedes quieran. Suponiendo que se hicieron este paso de activar una cuenta, es muy sencillo con sus datos personales, paso a seguir es elegir el dominio que quieren comprar. Ok, supongamos que vamos a comprar un dominio con una extensión en vez de .com lo vamos a poner .club, que es más factible que encontremos disponibilidad porque los .com por ahí están bastante comprados, al igual que los .net, los .org. En este caso vamos a poner mi negocio en internet.club, vamos a probar si este dominio existe y si existe lo vamos a comprar y luego les voy a dar una sorpresa, pero final del vídeo. Ponemos buscar y efectivamente este dominio está disponible, mi negocio en internet.club, nos dice que la compra de este dominio vale 1 dólar con 17 y la renovación anual, estos son precios anuales, es de 11 con 88 dólares, casi 12. Fíjense que no es tanto el costo de un dominio y con esto ya pueden hacer un montón de cosas, inclusive tener un email institucional o una pequeña página web como vamos a ver en este tutorial. Ok, vamos a proceder a la compra. Perfecto, me dice que ya se agregó al carrito. Ok, podrán observar que Namecheap ofrece un montón de servicios adicionales, no son necesarios, simplemente lo están viendo en pantalla. Lo único que vamos a hacer es ir al checkout, o sea lo que sería el carrito de compra para realizar la compra de este dominio. Fíjense, acá viene lo de la privacidad del dominio que yo le había anunciado y es gratis por siempre. Es un servicio incluido por la compra de este dominio. Tiene un pequeño impuesto, el valor total de un punto club, fíjense, en este caso van variando según el nombre, es un dólar con 35. Vamos a proceder a confirmar en la compra. Como yo ya estoy logueado en Namecheap, hay un montón de datos que no me los pide porque yo los ingresé previamente, pero por única vez tienen que ingresar datos de contacto y ya con eso está. Obviamente tienen que dar un método de pago, sea tarjeta de crédito o Paypal y ponemos comprar. Muy bien, en este caso me está indicando que ya la compra fue realizada. Lo único que tenemos que proceder ahora ir a nuestro dashboard, al escritorio, para hacer un par de cambios en el dominio que recién compramos, pero la compra ya fue realizada y podemos disponer de esta URL, de este dominio, por un año. Luego vemos si lo renovamos o no. Para ir al dashboard, lo que sería el escritorio Namecheap, sobre su usuario, van a hacer clic donde dice dashboard. Si lo tienen en inglés le pueden traducir a Namecheap. ¿De qué manera? Si tienen dudas pueden usar el traductor. Acá arriba lo ponen en español sin problema, lo llevan de una forma muy sencilla. Ok, ya en la parte de la lista de dominio están viendo como primer dominio el último que compramos de toda la lista de dominios que yo tengo y vamos a proceder a manejar un poquito este dominio con el botón acá de la derecha, porque vamos a hacer unos cambios importantes, pero previo a esto tenemos que ir a Cloudflare, que es la herramienta en su versión gratuita. Tiene varias versiones, pero en la versión gratuita le permite incorporar esto del manto de seguridad, lo que sería el SSL, al dominio que acabamos de comprar. Ok, estando dentro de Cloudflare, obviamente insisto creen una cuenta gratuita también previo a hacer este paso. Pueden hacerlo con el mismo correo electrónico que utilizaron en Namecheap para que tengas todo en el mismo lugar. Lo que van a hacer es dar de alto una cuenta y una vez que están dentro de Cloudflare, dentro de su cuenta, van a proceder al siguiente botón, el que dice agregar sitio. También si tienen dudas pueden usar el traductor de Google por si no entienden un concepto, pero ellos también disponen en Cloudflare de la traducción al español por si quieren utilizarlo en ese idioma. Muy bien, en este caso puse Cloudflare en español para que vean que lo pueden traducir en forma rapidísima y vamos a proceder entonces ahora sí a agregar un sitio, un dominio dentro de Cloudflare. Podemos agregar sitio, pegamos el sitio, el nombre del sitio que era mi negocio en internet punto club. Podemos agregar sitio y por favor presten mucha atención a los pasos que siguen. Acá nos pregunta qué tipo de plan vamos a elegir y en la parte inferior dice el plan free, el plan gratis. Podemos continuar. Está escaneando en este momento los DNS que vienen desde Namecheap y los levantaría en este caso Cloudflare. Luego viene también un par de configuraciones que hacen a la primera instancia del dominio cuando lo pasamos por Cloudflare. Muy bien, ya está levantando entonces los DNS. Vamos a poner continuar y acá me dice lo siguiente que esto por favor preste mucha atención. Me dice que saquemos los DNS que estos son los DNS de Namecheap y pongamos nuestros DNS de Cloudflare en Namecheap donde compramos el dominio en el primer paso. Entonces vamos a copiar este primer name server, lo vamos a pegar dentro del dominio que compramos. De qué manera? Acá está nuestro dominio que lo compramos y lo vamos a poner en el botón para manejar el dominio del Manage. Hacemos clic y nos despliega varias opciones y hay una súper importante que nos pregunta los name server. Acá vamos a hacer clic y nos despliega la posibilidad de poner los DNS customizados, o sea los personalizados. hacemos clic, pegamos el primero que trajimos desde Cloudflare, hacemos el mismo procedimiento con el segundo, volvemos a Namecheap, pegamos el segundo name server y le damos al ok este verde que está un poco chiquito no se ve mucho pero le tiene que dar ok y lo que es Namecheap nos avisa de que este proceso puede tardar hasta 48 horas. Realmente a veces pasa eso sobre todo con los que no son puntocom tienen que esperar un par de horas hasta que se conectan los name server, los DNS y así poder seguir trabajando. Vamos a intentar a ver si ya en un rato o un par de minutos o horas podemos levantar entonces este dominio con los name server que fuimos trayendo desde Cloudflare hacia Namecheap. Continuamos el proceso, le ponemos listo verifique los servidores de nombre, damos ok, y esta instancia es muy importante porque tiene que configurarla de la siguiente manera, le vamos a poner que es una guía de inicio rápido, le ponemos comenzar, nos pregunta que si siempre restrictura con HTTPS, tiene que estar activo por si no está, le ponemos guardar, nos pregunta si usa siempre HTTPS, le ponemos que si está en off, que sea on, que esté prendido, le ponemos guardar, el minificador automático, esto no toca nada, no es necesario entenderlo al principio, es más relacionado a desarrollo web, ponemos guardar, luego el Brotley también nos pregunta qué es la aceleración de los tiempos de carga, fíjense que esté en on, se ha prendido, guardar, y solamente nos resta finalizar. Ok, esto demora un par de segundos, minutos, horas a veces, hasta que se conectan entre ellos lo que serían los nameservers, los DNS, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, y esto no se lo había dicho al principio, pero lo vamos a agregar, es explicarle cómo pueden utilizar este dominio para crear una micropagina sin tener un servidor, sin contratar un servidor, un hosting, y vamos a utilizar una herramienta gratuita que se llama Biolink777, obviamente les dejo el enlace de esta herramienta en la descripción y primer comentario para que puedan utilizarla. Pero les voy a mostrar cómo es el procedimiento, en una cuenta gratuita de Biolink, cómo pueden utilizar este dominio que recién compramos. Una aclaración, si ese dominio lo van a utilizar plenamente en Biolink, en esta herramienta, podemos utilizar el dominio principal. Ahora, si ustedes quieren utilizar ese dominio el día de mañana en un blog, una página web, les aconsejo que usen un subdominio en la herramienta creadora de micropáginas, y el dominio principal lo dejen luego si quieren trabajarlo, como les digo, en un blog o en una página web. Vamos a explicar cómo es el procedimiento. Ok, estando en Cloudflare, suponiendo que vamos a utilizar un dominio principal, deberíamos cambiar este registro que dice el ARécord, que tiene lo que sería la raíz, el dominio principal. Esta IP la vamos a tener que cambiar por la IP que nos da Biolink, fíjense que acá en la parte de escritorio, en la parte de entrada Biolink, nos da la IP que corresponde a este dominio principal. Entonces, para poder usar el dominio principal dentro de Biolink, pueden utilizar esta IP y reemplazan esta que figura acá, que es la que corresponde a Nameship. Ahora, si lo que quieren hacer es utilizar un subdominio, y eso es lo que les quiero enseñar, tienen que hacer lo siguiente. Vamos a agregar un registro, un registro A, le van a poner, supongamos, bio, la dirección IP es la que me traje, esta que están viendo aquí, esa es la que van a copiar, y le van a poner guardar. Esperemos unos segundos, muy bien. Y ahora viene un paso muy importante, que es lo que van a hacer en Biolink, para dar de alta este dominio, pero en este caso subdominio. Vamos a copiarnos el dominio principal, y recuerden que le pusimos Bio. Estando en Biolink, van a hacer clic sobre el nombre de perfil de ustedes, en este caso estoy usando uno de ejemplo, van a hacer clic donde dice dominios, nos explica esta pestaña, esta pantalla, van a hacer clic en crear, luego nos pregunta cuál es el dominio o subdominio. Recordemos que íbamos a trabajar con bio, punto, y el dominio principal. Ok. Ponemos crear, me dice que el dominio fue creado, aparece acá, como bio, mi negocio en internet punto club. Ok. ¿Cómo se utiliza este dominio? Ok. Estando en el escritorio, en este caso vamos a ir al proyecto. El proyecto sería como una carpeta dentro de su cuenta de Biolink. Hacemos clic y nos permite, nos pregunta si queremos crear una micropagina o un enlace. Vamos a crear una micropagina con este nuevo enlace. Ok. Hacemos clic en micropagina, nos pregunta qué url vamos a utilizar y fíjense que acá abajo, al hacer clic en la flechita, nos aparece el nuevo clic que es el subdominio que cargamos hace segundos. Hacemos clic. En la versión gratuita no nos permite elegir lo que sería después de la barra del slash. En la versión pro y agencia sí te permite, por ejemplo, poner página 1, página 2. Pero ya lo interesante es que podemos utilizar nuestro dominio personalizado. Podemos crear micropagina. Muy bien, en este caso nos creó la micropagina utilizando, como ven acá, el dominio personalizado. Lo están viendo acá que es bio.minegocio.com. Obviamente, como les dije, esto no lo pueden modificar, pero ya en la versión pro y agencia sí lo pueden hacer. Para testear si el funcionamiento es correcto de esta página, tenemos que esperar, lamentablemente es una cuestión de tiempo que no depende de nosotros, de los DNS que les expliqué entre Nameship y CloudFair para que se enlacen entre ellos y podamos utilizar de esta manera. Pero, una vez que pasa el tiempo, van a hacer clic sobre este enlace y les va a abrir la micropagina con este dominio personalizado. Muy bien, y quiero aprovechar también para comentarles que otra función que tiene video link con dominio personalizado, ustedes pueden acortar lo que serían dominios largos. Por ejemplo, es la misma funcionalidad que tiene bit.ly. ¿De qué manera? Ustedes ponen crear, ponen enlace. Acá van a pegar una url larga, que es la que quieren acortar. A los ejemplos voy a usar la url de google. Pegamos la url y nos pregunta cómo quiere ser el link que queremos que sea visible, que termine derivando, o sea redireccionando hacia este dominio, hacia url, le ponemos el subdominio que hemos agregado como dentro de video link. Ponemos acortar. Fíjense que nos permite entonces ya obtener un enlace propio, un enlace acortado y con nuestro dominio personalizado, que redirige a la url que ustedes quieran. Este ejemplo usé google, pero ustedes sabrán dónde le pueden derivar. Puede ser un archivo de que esté subido a drive, que son url súper larga. Bueno, pueden acortarlo de esta manera. Ok, si pueden observar, luego de unos minutos ya se arreglaron, ya se conectaron los nameservers, los dns, y fíjense entonces cómo con el dominio personalizado, que en esta instancia acabamos de comprar, puedo utilizar y crear una pequeña micro página. Ustedes están viendo ahora en computadores y en celular también se ve en forma correcta. Insisto, esto es lo interesante de poder usar un dominio personalizado dentro de bio link y de esa manera no depender de los dominios que te da la propia herramienta y ser mucho más profesional a la hora de trabajar. No necesitan servidor, simplemente comprar el dominio, pasarlo por cloudfair y agregar ese a record direccionado a la ip que bio link te da acá en la parte principal. Muy bien amigos, no es más que esto. Ese es el proceso que necesitan saber para comprar, para adquirir un dominio, para pasarlo en cloudfair y tener ese https, ese manto de seguridad que les permite ser un sitio seguro como se califica y además poder utilizarlo con una herramienta para crear micro páginas sin usar un servidor. Fíjense que no hemos contratado un hosting y sin embargo estamos utilizando esta herramienta para crear micro páginas. Esto está muy interesante porque van a poder con un valor muy económico de 10-12 dólares anual si compran un .com pueden tener su propio dominio y trabajar en una forma mucho más profesional. Quería comentarles antes antes de hablar de los regalos quiero de alguna manera premiarlos a los que llegaran hasta esta parte del vídeo y voy a hacer un concurso que les voy a regalar este dominio que he comprado el de mi negocio en internet punto club se los voy a regalar para participar de este concurso una de las cosas que les pido es que vayan dejando en los comentarios quiero el dominio quiero participar del concurso sí y luego en los próximos tutoriales voy a explicar cómo va a ser este concurso porque van a ser varias acciones pero les voy a regalar este dominio para que lo puedan utilizar simplemente le traspaso la autoridad y lo pueden usar ustedes así que bueno espero que les guste la idea me dejan los comentarios quiero participar por el dominio del concurso y luego yo les voy explicando cómo va a ser y para ir cerrando entonces si el vídeo vamos a hablar de los regalos obviamente el primer regalo es que puedan acceder a bio link así a esta herramienta para crear micro páginas de forma totalmente gratis para que puedan usar al menos un dominio personalizado y no depender de otros dominios lo pueden usar tranquilamente enlace en la descripción y sobre todo en el primer comentario que lo dejo fijo y el segundo regalo también muy interesante es un ebook un reporte en donde hablo de 77 ideas de productos digitales para vender en tiempos de crisis en tiempos de pandemia sobre todo que nos toca vivir que todo la mayoría de los productos están siendo digitales si el tema de formación bueno en fin les voy a dar varias ideas son 77 en un reporte lo único que tienen que acceder es al link también descripción o primer comentario para que les pueda enviar por correo electrónico este reporte gente muchísimas gracias por su tiempo tienen dudas me contactan saben que me pongo contactar por telegram también les dejo el enlace para la url directa o me pueden escribir un correo electrónico si muchas gracias nuevamente no se olviden de suscribirse sí y activar la campanita porque eso le va a permitir enterarse de los próximos tutoriales hasta luego